Sí, primera experiencia y la verdad que inolvidable, porque esa sensación de debutar con la selección siempre es muy bonita y sobre todo con la Sub-21. Y la verdad que una experiencia maravillosa porque era un grupo excepcional y también porque nos hemos llevado las dos victorias y victorias importantes. Sí, 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 muy contento en ese aspecto. Al final es el trabajo del equipo lo importante para llevarnos los seis puntos, pero siempre te llevas una alegría cuando te das la alineación y te ves dentro del once inicial. Pues la verdad que yo particularmente lo valoro muy bueno. Al final en Mendy hemos demostrado que es un 14, que estamos muy fuerte y llevamos 6 de 6 aquí en casa. Al final fuera de casa es donde no hemos puntuado, pero yo pienso que los dos partidos nos merecimos más de lo que tuvimos. Pero bueno, al final es la línea a seguir porque yo creo que si seguimos en este camino los objetivos que vamos a tener igual a lo mejor son mayores. Pues sobre todo eso, esas ganas, esa manera de apretar, de vivir cada balón como si fuese el último. Porque al final todo el trabajo que llevamos haciendo durante estas últimas cinco semanas se ve reflejado y también el apoyo y el ánimo que nos da el staff para aportar cada granito, cada uno en cada partido. Y estar todos unidos, tantos como los que inician como los que no y ser una piña. Sí, sí, yo no estaba, pero la verdad que me han contado bastante de lo que era Mendy y lo he vivido. La verdad que todo lo que me decían se quedaba corto porque como tú dices, para mí es un 14 y nos hacemos muy muy fuertes ahí. Y yo creo que los equipos lo sienten. Los equipos cada vez que saben que tienen que venir aquí a Mendy Zorroza, saben que va a ser un partido muy difícil y que no va a ser nada fácil sacar un punto aquí. Gracias.